¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno chicos, después de no haber subido video dos o tres días, no recuerdo bien, pues ha llegado la nueva actualización de plantillas, han agregado jugadores, han eliminado y también han modificado varios. Cabe destacar, por supuesto amigos, que hay jugadores que todavía falta que agreguen porque pues el periodo de transferencias apenas cerró el día de ayer, 31 de enero, por lo cual todavía se hicieron algunos cambios, por ejemplo el de Cardona, en el inicio de la semana se hicieron algunos otros. La mayoría de los cambios o transferencias que se hicieron en esta semana, pues prácticamente no vienen en esta nueva actualización, pero ya de jugadores que llegaron de la semana pasada, pues ya vienen prácticamente todas las nuevas transferencias. Así que, pues ya saben cómo funciona esto amigos, hay que iniciar el FIFA, nos tenemos que ir a la parte donde dice personalizar para que podamos descargar las actualizaciones, hay que irnos a donde dice editar equipos y ahora sí dar en donde dice descargar actualizaciones. Este video amigos, de hecho lo iba a subir desde el día de ayer, pero la actualización ya salió un poco tarde, de Osvaldo Hernández, un suscriptor que está en mi grupo de WhatsApp, pues me pasó la información, yo estaba de hecho grabándoles otro video cuando él me mandó un WhatsApp y me dijo, oye bro, acaba de salir la nueva actualización, ya vienen algunos jugadores, ya me metí a ver y fue cuando vi que sí, efectivamente ya estaba la nueva actualización. Así que Osvaldo, gracias, gracias por pasarme la información. De hecho, en esta nueva actualización amigos, sí aparece Pisuto, un jugador que como todos saben, pues desgraciadamente se lesionó y yo creí que no iba a aparecer este jugador en FIFA 20, pero pues en la base de datos ya ha sido actualizado. Igualmente, no subí el video el día de ayer porque ya saben que yo normalmente del lado izquierdo, pues pongo las plantillas, del lado derecho pongo con la página de softfifa.com cómo se han modificado los jugadores con esta nueva actualización. Bueno, pues no apareció hasta apenas como a las 10, 11 de la noche, entonces pues bueno, lo estoy editando hasta apenas el día sábado por la mañana este video. Así que pues ya saben cómo funciona esto amigos, del lado derecho vamos a ver bien las modificaciones, del lado izquierdo vamos a ver las plantillas. Chicos, vamos a comenzar con los jugadores que han sido eliminados en el videojuego con esta nueva actualización. Vamos a ver, aparece Valdés, el paraguayo del Atlético de San Luis que ha sido eliminado, por acá tenemos a Noriega de Puebla eliminado, Jaques de Pumas desgraciadamente eliminado, digo desgraciadamente porque pues era un jugador que iba a venir con su scanner face en la segunda semana de febrero. Lucas Javier, brasileño de Juárez eliminado, Díaz Price también ha sido eliminado, gracias a mi amigo Gama porque me corrigió Leo a León y la vez pasada dije mal su nombre y me dijo de cosas el buen amigo de Gama, así que bueno. Calix también hondureño de Atlas ha sido eliminado, Araujo de Puebla ha sido eliminado, Millán del Toluca ha sido eliminado, Lara de Necaxa eliminado y Vázquez de Puebla lateral izquierdo eliminado. 10 jugadores eliminados con esta nueva actualización amigos, vamos a ver los jugadores que han sido añadidos con esta nueva actualización, donde podemos ver que viene el fichaje bomba de rayados Craneviter como pues jugador añadido, obviamente todavía no aparece con su fotografía oficial, pero muy probablemente en nuevas actualizaciones se la estén poniendo, así que bueno podemos ver que tiene 77 de media y 82 de potencial. Cisneros ha sido añadido nuevamente, un error muy curioso con este jugador, lo han añadido y eliminado varias veces en las últimas actualizaciones, muy curioso su caso de Cisneros. Orejuela, jugador ecuatoriano de Querétaro ha sido también añadido, Maldonado, hondureño de Pachuca ha sido añadido, Goranch, jugador de la América, el alemán tiene 20 añitos, le pusieron 62 de valoración y 70 de potencial, recordemos que él pues de nacimiento creo que es alemán o mexicano, no sé bien, pero tiene las dos nacionalidades, nacionalidades perdón, tanto mexicana como alemana, así que podemos ver que ya aparece Goranch con las águilas de la América. Díaz, portero de Querétaro, lo han añadido, por acá tenemos a Ormeño, lo han añadido, y Pisuto amigos, el protagonista de mi último video, también ha sido añadido, aunque con una valoración muy baja a mi parecer, creo que 59 es muy poquito lo que le ponen, pero el potencial no está nada despreciable, 79 de potencial, son 20 puntos los que te puede crecer en el modo carrera base, obviamente si tú lo entrenas, te puede crecer muchísimo, muchísimo más. Por acá tenemos a Isaías de Club León, que también ha sido añadido, y a Ramírez de Puebla, que ha sido añadido, igualmente son 10 los jugadores que han añadido, en esta nueva actualización. Ahora pasemos obviamente con los jugadores, que les han modificado, que han llegado a la liga, pero que estaban en otros equipos, que sí aparecen en el videojuego, por ejemplo, Ayuna Tanorosco, le modificaron su contrato, lo pusieron que contrato válido desde el 2021, Celso Ortiz, le han subido y bajado atributos, Dineno, jugador de Pumas, pues ya aparece, de transferencia con Pumas, de Deportivo de Cali, ha pasado a los Pumas de la UNAM, podemos ver que tiene 85 de valoración, y 80 de potencial, creo que nada mal, Uguayala, 75 de valoración todavía, pero le han subido y bajado algunos atributos, a Valdés le han bajado un puntito en su potencial, a Castillo le han modificado, pases y visión, y le pusieron su tercera posición, como delantero centro, a Henry Martin le pusieron su cuerpo de normal, a Fornido, o sea que está más fuerte prácticamente, Rivero, pues le bajaron potencial, a Jonathan González le han subido su potencial, a Canelo le han modificado su pierna buena, de izquierda a derecha, a Cuero le han bajado su potencial, a Moreno le han subido atributos defensivos, a Zagal le han bajado atributos, y subido el de pases cortos, a González, a Loso González le han bajado un puntito en su potencial, a Fernández de Toluca, que está a préstamo porque pertenece a Tigres, le han subido atributos, pero le bajaron los tiros lejanos, a Sierra de Tigres le han subido atributos en general, incluso la valoración, a Velázquez le han subido y bajado atributos, a Castro, podemos ver que es nuevo jugador de Cruz Azul, llega procedente de Deportivo de Cali, Angulo le bajaron un puntito en su potencial, Tavo le subió en la agresividad, Lalo Herrera, nuevo club de Rangers pasa a Puebla, Santos le modificaron su tercera posición, de delantero centro medio ofensivo, Romo, nuevo jugador de Juárez, procedente de la liga chilena, Esquivel, le han subido atributos en general, valoración y potencial, jugador mexicano de Juárez, Intriago, también jugador de Juárez, pero que está préstamo, le han subido atributos en general, Paserini, nuevo jugador de Cruz Azul, llega procedente de Palestino, igual de la liga chilena, ya están nuevos jugadores de Cruz Azul, Vázquez, de los Pumas de la UNAM, le han subido atributos en general, le han subido su valoración y su potencial, muy bien por este defensa central mexicano de los Pumas, 20 añitos, interesante para ficharlo en modo carrera, Mercado, le han bajado su potencial, es de Necaxa, Cantú de Monterrey, le han bajado atributos en general, Ortega, le han subido y bajado atributos en general, defensa central de las Águilas de la América, y por último tenemos a Víctor Guzmán, defensa central de Tijuana, 17 añitos, que le han subido atributos en general, y bueno pues, como podemos ver, pues nada más son 31 modificaciones, más las otras 20, son 51 modificaciones, las que tenemos en esta nueva actualización, así que bueno amigos, estas son las más de 50 modificaciones, que sacaron en esta nueva actualización, por supuesto que todavía faltan, vuelvo a repetir, pues todavía faltan las de esta semana, igualmente creo que todavía hay algunos errores, con esta nueva actualización, en cuanto a jugadores que han eliminado, así que bueno, muy probablemente, en la próxima actualización, la cual estoy muy seguro, que va a ser el próximo viernes, pues ya deberían de venir, todas, todas las nuevas transferencias, modificaciones que tengan los equipos, así que a partir de la próxima semana, ya van a poder iniciar, tranquilamente, sus modo carrera, recordemos que pues faltan jugadores, que ficharon en esta semana, así que por último, los quiero invitar a que me sigan, en mis redes sociales oficiales, las cuales están viendo en pantalla, si quieren formar parte, de mi nuevo grupo de whatsapp, de suscriptores, donde hablamos de fútbol y fifa, pues en mis redes sociales oficiales, en twitter, facebook o instagram, mándenme un mensaje directo, díganme que quieren formar parte, de este grupo, pues por allí en privado, por el chat, dejen su número, para que yo los pueda agregar, al grupo de whatsapp, de suscriptores, así que, bueno chicos, ya por último, les dejo, pues la última parte, de las plantillas, porque como les digo, fueron muy poquitas, vamos apenas en santos, en santos, perdón, para que ustedes vayan viendo, como van quedando sus equipos, con estas últimas actualizaciones, que han estado saliendo, así que yo me despido, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!